El estadio Emilio Ibarra Almada, ha sido testigo de grandes sucesos, momentos que quedan grabados en la historia de los mochis. Hoy culmina otra temporada, donde viviste al filo de la butaca, experiencias inolvidables. Esta temporada, el cielo junto a las estrellas, iluminaron la fortaleza verde. En donde juego tras juego, nuestros muchachos, se partieron el alma en el terreno. Cada uno de nuestros jugadores, dio su mayor esfuerzo, y tú fuiste testigo de estas emociones. Es por eso que estamos aquí, en estos momentos, donde celebramos que nuestros cañeros, están en la postemporada. Cada aplauso, cada grito, cada momento de ruido, nos motivó para ser el mejor equipo de la temporada. A partir de hoy, defenderemos lo que nos pertenece. Es momento de defender la fortaleza verde. Venga quien venga. Se toparán con el mayor de sus enemigos, y no nos daremos por vencidos. Amigos aficionados, sean ustedes bienvenidos a los Playoffs 2017. Todos como uno solo, vamos por la victoria, porque juntos somos Fuerza Verde. ¡Leña Cañeros! ¡Leña Cañeros!